La renuncia de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, no resultó tan sorpresiva para los sindicatos de salud y analistas políticos. Las polémicas con algunos medios de comunicación y el vínculo con un troll hicieron que en varias ocasiones se esperara la salida del ministerio. No me atrevería a llamarlo crisis, pero sí es notoria una gran inestabilidad, que en menos de un año ya haya habido al menos 16 movimientos entre presidentes ejecutivos, viceministros y ministros. Denota que no hay bases comunes para el trabajo, que el procedimiento entre comillas gerencial que se llevó a cabo para reclutar a los integrantes del gabinete no ha dado los resultados esperados. Para los sindicatos de salud, a la ex ministra Chacón le faltó experiencia política para sobrellevar algunos temas. Faltó la experiencia política, verdad, que es muy importante, es un puesto de mucho fogueo político, verdad. Entonces, si no se conoce, si no se tiene esa experiencia política, que es lo que yo menciono, para un nuevo jerarca, pues van a haber problemas. Y sobre todo que se deben de respetar los criterios técnicos-científicos, no tanto la injerencia del poder ejecutivo. Consideramos muy oportuna la salida de la señora ministra, esto porque fue muy lamentable el desprestigio al Ministerio de Salud, el grado de desinformación con que se manejaron algunos temas de importancia y relevancia nacional, pero sobre todo por también el alto grado de incertidumbre con que se está manejando la salud pública en nuestro país. En las calles, para muchos, la renuncia no fue tan sorpresiva. Yo creo que como se le había presentado el problema con el troll y la discusión que había, era lo más lógico. Era lo mejor que podía hacer ella. ¿Por qué? Por esas controversias que tenía de ese troll y eso, por eso yo creo que mejor era que renunciara. Un rumor señalaba que podría llegar a ser diputada si uno de los actuales legisladores renuncia a su curul, ya que en la lista de candidatos en la papeleta, ella ocupa el siguiente lugar. Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, desmintió esta situación. No se vería del todo bien que aceptase un traslado a otra entidad, embajada inclusive. Más bien eso alimentaría aún más la animadversión que han generado algunos funcionarios del gobierno, en general con la institucionalidad del país. En la renuncia de Chacón se indica que es por motivos personales y que luego del fallecimiento de su madre, desea disfrutar con su familia y alejada del escarnio público. Así tal cual lo expresó en su carta. Fernando Brenes, Noticias Telediario.